Hoy en Negocios traemos a Diego Martínez para hablar de un tema maravilloso, y es el tema de inteligencia financiera, de cómo esa educación desde la casa, en nuestra empresa, en nuestro emprendimiento, es fundamental. Pues Diego, bienvenido a Negocios, qué bueno tenerlo acá. Muchísimas gracias por la invitación y cualquier cosa aquí la vamos a resolver. ¿Cómo llega ese tema a la vida de Diego para tomar la decisión incluso de hacer su propio emprendimiento, de ayudar a otros a entender el tema de la educación financiera? Imagínate, Paola, mi familia se quiebra, mi familia y yo quebrados, y uno empieza a preguntarse, pero si yo soy profesional, si yo tengo esto, si yo tengo esto, otro, pero no sé salir de una quiebra, entonces de ahí nace mi empresa, porque llega el momento de decir, a mí me han enseñado un montón de cosas para las empresas, pero para mí, yo que he aprendido para mí, ahí fue donde empecé, hay que hacer algo, tenemos que hacer algo, y lo primero que le dije a mi familia, salimos porque salimos, ¿cómo? No tengo idea, pero el propósito estaba, así nace mi empresa de educación financiera. Educación financiera, entendiéndolo como que desde los primeros años de vida, uno debería hablarle incluso a los hijos del tema, ¿no? Imagínate que es que educación financiera no la recibimos en colegio, no la recibimos en una universidad, la recibimos en la casa. Entonces, tu papá, tu mamá te puede decir mucho, hijo, ahorre, hijo, pórtese bien, pero si siempre ve al papá y a la mamá endeudados, al papá y a la mamá portándose mal con el dinero, ¿qué vas a aprender vos como hijo? A portarte mal con el dinero. Entonces, mira que desde ahí empieza la educación financiera. ¿Yo qué le estoy transmitiendo? Desde el ejemplo, no tanto, no hable tanto, a ver, ¿cuáles son los hechos? Es que el ejemplo es el único componente con el cual nosotros aprendemos. Nosotros aprendemos por modelaje. Vemos a esta persona, ay, esta persona tiene una camisa que me gusta mucho, yo quiero esa camisa para mí. O vemos a esa persona, uy, esa persona como huele rico, yo quiero ese aroma para mí. Así es que aprendemos nosotros. Lo mismo pasa con la educación financiera, modelaje. ¿Qué podríamos decir, Diego, que sea como ese punto de partida para que quienes nos están viendo hoy tomen conciencia de la importancia no solamente de esa educación financiera, pero dirán, ah, pero es que yo como que de aquí para atrás no lo he hecho. ¿Cómo a partir de hoy puedo generar un cambio en mis hábitos, por ejemplo, de consumo, de administración, de ese dinero? Lo primero es tener la decisión que se puede llegar más lejos. O sea, las personas, cuando estamos hablando de educación financiera, es porque queremos llegar más lejos. Tenemos el derecho y el deber de llegar más lejos. ¿Cómo? Todo el tema financiero no se resume a números. Los números es lo último. Lo primero es la emoción. Cuando ustedes montaron de pronto alguna empresa, la montaron por emoción. Vení, sí, la vamos a hacer, esto y aquello. Luego, esa emoción, ¿cómo la aterrizamos a nuestra vida? Y por último, ahí sí viene el número, pero educación financiera la utilizamos es para llegar más lejos. Siempre. ¿Y cómo lo podemos hacer desde ya? Tomando la decisión. O sea, esto es tan sencillo como tomar la decisión. Llega un día, así monté yo una empresa. Le dije a mi esposa, mi amor, ¿sabes qué? Voy a renunciar de mi empleo y mañana tengo empresa. ¿Vos ibas a hacer eso? Así lo hice. Tomé la decisión y así es la educación financiera. Tomemos la decisión desde hoy para que lleguemos más lejos de aquí para adelante. Y quizás uno de esos primeros aprendizajes sería, bueno, no solamente tomar la decisión, sino ser capaces de evaluarnos, porque puede ser que la decisión correcta sea devolvernos un poco o quizás no dimos el paso en el momento adecuado. Por ejemplo, en los momentos en que tantos emprendedores y emprendeduras están viendo nuestro programa, no es que el emprendimiento como tal haya sido un fracaso, como podríamos decir, sino que has aprendido de eso que estás viviendo para que te puedas reinventar y encontrar ese momento propicio de encajar tu idea con un mercado que te necesita. Perfecto, Paola, tocaste un punto vital y es lo primero que debe hacer un emprendedor o cualquier persona que quiera educación financiera, invertir en mí mismo. ¿Por qué invertir en mí? Porque es que a veces estamos pensando en infraestructura, estamos pensando en personal, estamos pensando en producto y el tema no es lo de afuera. El tema soy yo. No he invertido en mí, no estoy seguro de lo que estoy haciendo, no confío en mí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Creer en nosotros y creer en lo que estamos haciendo. Confiar en nosotros y confiar en lo que estamos haciendo y tener toda la fe. ¿Y cuáles serían esas preguntas para que realmente encontremos esas respuestas desde el interior? Muy bien, en esta parte, nuestras emociones y nuestros sentimientos, ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer algo? ¿Para qué voy a emprender esto? ¿Para qué quiero tener más educación financiera? La segunda pregunta que viene de nuestro espíritu, cuándo y cuándo es ya. Y nuestra parte mental, ¿qué tenemos que resolver acá? El cómo. Cuando tenemos el cómo, podemos arrancar. Y luego de eso, haga. Hay muchas personas que se quedan pensando y normalmente piensan el 95% y hacen el 5%. Aquí la invitación es, piensen el 5%, hagan el 95%. Ahí es la única manera que podemos saber cómo llegamos más lejos. Después de esas preguntas poderosas, ¿qué acciones podemos emprender para que realmente esas finanzas mejoren? ¿Cuál podría ser un nivel de alerta o una alarma que se pueda encender si te está pasando algo en este momento que te ayude como a identificar? Perfecto. Si usted está sintiendo en este momento que se queja mucho, uy, un indicador que mire hacia adentro porque es que me estoy quejando de algo. Entonces, ahí puede ser el indicador número uno. Si tus expresiones son, el dinero no es importante para mí, fíjese, ahí hay algo que está pasando porque es que si queremos tener un resultado acá, primero lo tenemos que tener por dentro. Entonces, esas dos preguntas son supremamente vitales para saber, tengo que cambiar mi chip, pero ya de ahí para adelante, muy sencillo, hay que resolver deudas porque, ah, es que yo me endeudo muy fácil y tengo muchas deudas de consumo, hay que resolverlo, o sea, hay que resolverlo para que puedas estar tranquilo, hay que mejorar tu presupuesto, sí, hay que mejorarlo, pero mejora tu presupuesto para alcanzar sueños. Diego, pero es que hay que resolverlo, pero resolverlo de fondo, es decir, no es, vamos, cómo vamos a pagar estas deudas, sino, cómo hacemos para no endeudarnos tanto o de qué manera lo podemos hacer pero que estemos apalancados en que no nos vamos a sentir abogados porque si no, entonces, nos quedamos en el círculo vicioso de encontrar cómo pagar para volver a endeudarnos y seguimos en lo mismo. Sí, hay mucha gente que utiliza como recoger deudas para pagar solamente una y al momentico llegue y dice, oíste, tengo otra vez 10, ¿qué pasó? O sea, no tienes estrategia y para esto se necesita estrategia, o sea, muy bien que recojas las deudas porque es muy maluco no tener 10 deudas que te estén diciendo cada mes, oiga, págueme, oiga, págueme, oiga, págueme, pues al menos tener una va a ser mucho mejor, pero esa una la tienes que hacer con estrategia y lo tienes que resolver, si no resolves eso vas a repetir esa misma historia durante muchos ciclos, entonces lo primero que tienes que hacer es resolver, resolver de fondo, deuda de consumo, cero, deudas buenas o apalancadas, todas las que usted quiera y la deuda buena es la que no paga usted, es la que paga otra persona haciendo un negocio suyo, entonces esas son las deudas que usted debe tener, pero una deuda de consumo, resuélvala, mejore su presupuesto y eso sí, mejore su presupuesto para alcanzar los sueños, no para administrar el dinero, porque es que nosotros llegamos más lejos en la medida que cumplimos los sueños. ¿En que somos más felices? Es que somos más felices. Y el propósito se encuentra, pues porque de alguna manera si eso no va ligado, si el tema financiero no va ligado al tema de crecimiento personal, de entender el para qué estamos aquí, pues nos quedamos administrando y para eso ya hay otras entidades que se dedican a eso. Es que solamente imagínate esto, imagínate que la gente ahorra lo que le sobra y como lo que ahorra es para los sueños, entonces adivina con qué no se queda, con los sueños porque nunca le alcanza. Entonces aquí la idea es haga esto primero, guarde primero lo que es para sus sueños y después paga sus obligaciones, igual las tiene que pagar. Diego, muchas gracias. Paola, con todo el gusto y muchas gracias a ti por la invitación y educación financiera para tu vida todos los días. Este es negocios.